Con alegría yo cantaré las alabanzas a mi Señor Porque toda la tristeza ya se ve Vamos pastores, hermanos míos Alabemos con todo nuestro corazón Y con alegría cantaré las alabanzas a mi Señor Y con alegría cantaré las alabanzas a mi Señor Y saltando, y danzando, y dando una vuelta me gozaré Y saltando, y danzando, y dando otra vuelta me gozaré Y saltando, y danzando, y dando otra vuelta me gozaré Y saltando, y danzando, y dando otra vuelta me gozaré Porque la tristeza ya se ve, hay alegría en mi corazón Porque la tristeza ya se ve, hay alegría en mi corazón Y saltando, y danzando, y dando una vuelta me gozaré Y saltando, y danzando, y dando otra vuelta me gozaré Y saltando, y danzando, y dando otra vuelta me gozaré Y saltando, y saltando, y saltando, y dando otra vuelta me gozaré Vamos a la balé Que suene tus palmas El corazón alegre Que dulcea el rostro Vamos hermanos Sorríe, alégrate, gózate Que Cristo te ama Y con alegría Y con alegría cantaré Las alabanzas a mi Señor Y con alegría cantaré Las alabanzas a mi Señor Y saltando, y danzando, y dando una vuelta me gozaré Y saltando, y danzando, y dando otra vuelta me gozaré Y saltando, y danzando, y dando una vuelta me gozaré Y saltando, y danzando, y dando otra vuelta me gozaré Y saltando, y saltando, y saltando, y dando otra vuelta me gozaré Y saltando, y saltando, y saltando, y dando otra vuelta me gozaré Y saltando, y saltando side Y saltando, y saltando, y aiñate Y saltando, y saltando, y saltando, y alegrate Porque Cristo vive Porque la tristeza ya se ve, hay alegría en mi corazón Porque la tristeza ya se ve, hay alegría en mi corazón Y saltando, y danzando, y dando una vuelta me gozaré Y saltando, y danzando, y dando otra vuelta me gozaré Y saltando, y danzando, y dando una vuelta me gozaré Y saltando, y danzando, y dando otra vuelta me gozaré Y a su nombre, que mire, Cristo Ida.